El restaurante nuevo es caro, pero es muy bueno. No es un restaurante muy grande, pero es elegante. ¿Tu restaurante es pequeño? Sí, mi restaurante es pequeño y barato. La comida es buena y barata. En el restaurante nuevo, los pescados son baratos, pero las pastas son caras. ¿Cómo es el restaurante nuevo? El restaurante nuevo es elegante. El menú es interesante.